Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, con los cuales tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Amén. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, bendita eres y bendito es el Hijo de Dios que en ti ha nacido, Jesús. Sagrada Familia de Nazaret, a ti nos consagramos, guía, sostén y protege en el amor a nuestras familias. Amén. Jesús, María y José, ilumínenos, socórranos y sálvenos. Amén. Segundo misterio, la Sagrada Familia en Belén. El ángel le dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. El nacimiento de Jesús en Belén ha dado inicio a esta familia, única y excepcional en la historia de la humanidad. En esta familia ha venido al mundo, ha crecido y ha sido educado el Hijo de Dios, concebido y nacido de la Madre Virgen. Oremos para que María y José, mediante su intercesión, obtengamos la gracia de amar y adorar a Jesús sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, bendita eres y bendito es el Hijo de Dios, que en ti ha nacido, Jesús. Sagrada Familia de Nazaret, a ti nos consagramos, guía, sostén y protege en el amor a nuestras familias, amén. Jesús, María y José, ilumínenos, socórranos y sálvennos. Amén. Tercer Misterio Simeón, la Sagrada Familia en el templo, su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará. El rescate del primogénito es deber del Padre, que es cumplido por José. El evangelista revela que el Padre y la Madre de Jesús se admiraron de las cosas que se decían de él y en particular de lo que dice Simeón, señalando a Jesús en su cántico a Dios como la salvación preparada por Dios ante todos los pueblos y luz para alumbrar las naciones y gloria para el pueblo de Israel. Oremos confiando a la Sagrada Familia, a la Iglesia y a todas las familias humanas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Oh Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, bendita eres y bendito es el Hijo de Dios que en ti ha nacido, Jesús. Amén. 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 familia huye y regresa de Egipto el ángel del señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó de noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes cuando murió Herodes el ángel del señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño así como Israel había emprendido el camino del éxodo de la condición de esclavitud para iniciar la antigua alianza así José depositario y cooperador del misterio providencial de Dios custodia también en el exilio aquel que habría de realizar la nueva alianza oremos para que nuestra adhesión al evangelio sea total y fielmente activa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sagrada familia de nazaret jesús maría y jesús maría y jose bendita eres y bendito es el hijo de dios que en ti ha nacido jesús sagrada familia de nazaret a ti nos consagramos guía sostén y protege en el amor a nuestras familias amén jesús maría y jesús maría y jesús maría y jose ilumínenos socórranos y salvennos amén quinto misterio la sagrada familia en la casa de nazaret volvió con ellos a nazaret donde vivió obedeciéndoles su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos mientras tanto jesús crecía en sabiduría en edad y en gracia ante dios y ante los hombres jesús fue desde el inicio el centro de su gran amor lleno de solicitud y afecto fue su gran vocación fue su inspiración fue el gran misterio de su vida en la casa de nazaret él fue obediente y sumiso así como debe serlo un hijo hacia sus padres esta obediencia de jesús a maría y jose llena casi todos los años de su vida sobre la tierra y constituye por tanto el símbolo de aquella total e interrumpida obediencia que tributa al padre celeste a la sagrada familia pertenece así una parte relevante de aquel divino misterio cuyo fruto es la redención del mundo oremos y pidamos la luz y la ayuda de dios para crear en familia el mismo clima espiritual de la casa de nazaret padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Oh Sagrada Familia de Nazaret Jesús, María y José bendita eres y bendito es el Hijo de Dios que en ti ha nacido Jesús Sagrada Familia de Nazaret Amén a ti nos consagramos a ti nos consagramos guía, sostén y protege en el amor a nuestras familias Amén Jesús, María y José ilumínenos socórranos y sálvenos Amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijo de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús Salvador del mundo ten piedad de nosotros Jesús Hijo de María y hermano nuestro ten piedad de nosotros Jesús tesoro y delicia de la Sagrada Familia ten piedad de nosotros Santa María reina de los cielos ruega por nosotros Santa María madre de Jesús y nuestra dulce madre ruega por nosotros Santa María ornamento y gozo de la Sagrada Familia ruega por nosotros ruega por nosotros San José Padre legal de Jesús ruega por nosotros San José casto esposo de María ruega por nosotros San José guía y amparo de la Sagrada Familia ruega por nosotros Sagrada Familia Sagrada Familia bajo cuya protección nos hemos consagrado a Dios está siempre con nosotros Sagrada Familia que hemos tomado por modelo está siempre con nosotros Sagrada Familia conducida por el Espíritu Santo está siempre con nosotros Sagrada Familia santificada por la presencia del Hijo de Dios está siempre con nosotros Sagrada Familia terror del infierno está siempre con nosotros Sagrada Familia asilo de todas las virtudes está siempre con nosotros está siempre con nosotros Sagrada Familia santuario de la Divina Trinidad está siempre con nosotros Sagrada Familia precioso tabernáculo de Dios vivo está siempre con nosotros Sagrada Familia oscura e ignorada sobre la tierra está siempre con nosotros Sagrada Familia pobre y laboriosa está siempre con nosotros Sagrada Familia modelo de paciencia y resignación está siempre con nosotros Sagrada Familia gozosa en las tribulaciones está siempre con nosotros Sagrada Familia venerada de los pastores está siempre con nosotros Sagrada Familia honrada por los magos está siempre con nosotros Sagrada Familia por Herodes perseguida está siempre con nosotros Sagrada Familia de los judíos despreciada está siempre con nosotros Sagrada Familia deseada de los patriarcas está siempre con nosotros Sagrada Familia de los ángeles respetada está siempre con nosotros Sagrada Familia modelo de todos los santos está siempre con nosotros Sagrada Familia Ornamento de la celestial Jerusalén está siempre con nosotros está siempre con nosotros Sed nos propicia os lo rogamos oídnos socorrernos en todos los peligros de alma y cuerpo os lo rogamos oídnos sed nuestro refugio contra los males que nos aquejan os lo rogamos oídnos sed nuestra fuerza en los combates y pruebas os lo rogamos oídnos sed nos fuerte muro contra los ataques del enemigo de nuestra salud os lo rogamos oídnos sed nuestra esperanza en esta vida y nuestro consuelo en la hora de la muerte os lo rogamos oídnos sed eficaz protectora de aquellos que os invocan con verdadera confianza os lo rogamos oídnos sed medianera de los que mueren en el Señor y abogada de los pecadores cerca del soberano Jesús os lo rogamos oídnos sed liberadora de las almas detenidas en el purgatorio y salud de los que esperan en vos y salud de los que esperan en vos os lo rogamos oídnos sed siempre sostén de los débiles y ayuda de los imperfectos os lo rogamos oídnos sed siempre protectora de nuestra familia y de toda la sociedad os lo rogamos oídnos sed siempre espejo de los cristianos y mande los justos os lo rogamos oídnos sed siempre consoladora de los afligidos y refugio de vuestros devotos os lo rogamos oídnos sed siempre apoyo y defensa de los que se han consagrado a vuestro servicio os lo rogamos oídnos sagrada familia sed glorificada en todos los siglos reinad para siempre en todos los corazones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias!